¡Cállate la boca, tarado! Esposa de Melcochita enfurece con Rodrigo González en vivo por recordarle prueba de ADN. Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, pasó por un bochornoso momento cuando entrevistaba a la esposa de Pablo Villanueva, Melcochita, Monserrat Seminario. Todo ocurrió cuando el popular peluchín le preguntó por las hijas del actor cómico, quien hace poco fue internado en un hospital de Nueva Jersey por casi sufrir un derrame cerebral. Contestó Monserrat causando sorpresa a Rodrigo González, quien automáticamente recordó cuando hace muchos años le hicieron la prueba de ADN a Melcochita para comprobar su paternidad. Dijo el popular peluchín provocando la ira de la esposa del cantante. Rodrigo no se quedó callado y se defendió. No, no son tonteras, tenemos imágenes, pero es que la ignorancia, la ignorancia, esto ya pasó, yo tengo mis hijas alrededor que no están escuchando, no te das cuenta. Está bien, pero no los estreses, yo no he dicho nada más de lo que he dicho, tú eres la que está haciendo más bulla, de la que debería que... No, 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 no soy bulla, hay que guardar un poco de... Monserrat, Monserrat, yo no he dicho nada malo, tampoco tengo por qué saber con quién estás mientras haces una llamada a nuestro show, entonces no me hables como si te hubiera hecho algo a propósito, o de mala intención, o de mala manera, ¿cuánto no es realidad? A reprochar, llámame por otras cosas, no por estar molestando. Finalmente Monserrat cortó la llamada y Rodrigo le dijo a Melcochita. Te juro, Melcochita está más lúcido. Gracias Monserrat, prefiero seguir hablando con Melcochita porque se le cruzó el cable a tu mujer y no estamos para eso. Las palabras de Rodrigo habrían causado la ira de la esposa de Melcochita quien no se guardó nada, ¿crees que no debió increparla con esto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones, hasta luego.